Estamos muy sorprendidos, fue un cargamento de aproximadamente 11 kilos, como ustedes habrán podido advertir por la noticia que se ha difundido, y que en este caso ha sido un ciudadano de origen inglés, que fue sorprendido por el control de la policía aduanera en Córdoba, por el funcionamiento de los escáneres, que venía escondida también, igual que el caso de la chica de hace cuatro días, en un doble fondo de una valija. El trayecto en este caso también era de Brasil, de Río de Janeiro, y bueno, estamos realmente sorprendidos por la cantidad de secuestro de pastillas, nada más que en dos viajes, en dos valijas, la modalidad que es la misma, un doble fondo, y bueno, este hombre ha quedado detenido a disposición del juez federal Sánchez Freites, quien luego veremos cuál es la figura penal aplicable, que en principio son figuras bastante graves. Estamos trabajando a ver qué vinculación tiene, podría haber alguna vinculación, pero todo en el plano de la hipótesis, en marco de una investigación que se está realizando. ¿El tipo de pastillas incautadas no son las mismas que en el caso anterior? No, son diferentes, son pastillas en principio serían también de éxtasis, serían diferente marca de fantasía, digamos, las otras pastillas tenían un símbolo de Rolls Royce, el auto este de lujo, estas pastillas son distintas, serían un poquito más chicas las pastillas, pero sorprende la cantidad de varias cosas, por una parte la cantidad de pastillas que se han intentado ingresar, por otra parte se advierte que en algún lugar, desde luego que desde hace mucho tiempo se consumen, pero significa que Córdoba ha tratado de ser utilizada como un centro de distribución, quizás para otra provincia, o para consumo interno, lo cual preocupa, además se advierte que el éxtasis es una pastilla que de alguna manera no es de consumo tan popular debido a su costo que es elevado, por eso se expende, se vende, se comercializa en las fiestas electrónicas, en otros circuitos menos populares que como la marihuana o la cacaína.